Estamos de regreso para el último bloque de la noche. Hoy inició la cumbre de líderes sobre el clima convocada por Joe Biden con la presencia desde la remota distancia de 40 líderes mundiales convocados a presentar sus acciones para reducir emisiones de carbón. Biden anunció una drástica reducción para los próximos años. Por su lado, el presidente López Obrador, como lo había adelantado, propuso extender el programa Sembrando Vida Centroamérica. Este miércoles, por cierto, funcionarios de la Casa Blanca dijeron que en esta cumbre la conversación sería sobre cambio climático y no sobre migración, que era otro de los temas que traía el presidente de México a la mesa. Veamos el contexto. Estados Unidos reducirá entre 50 y 52% sus emisiones de carbono para el 2030. Al inaugurar la cumbre a la que convocó a los jefes de Estado de 40 naciones, el presidente Joe Biden dijo que el tema del cambio climático es una de las prioridades de su gobierno. Aunque Biden no informó cómo se alcanzarán esos objetivos, dijo que para el 2050, su país, que junto con China es el mayor emisor de dióxido de carbono del mundo, alcanzará las cero emisiones netas. En el evento, los jefes de Estado formulan sus compromisos para reducir los gases de efecto invernadero con miras a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la COP26, que se realizará en noviembre próximo. En su intervención, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que México topará la extracción de petróleo crudo en dos millones de barriles diarios y que se destinarán a atender la demanda interna de combustibles fósiles. Además, se renovarán 14 plantas hidroeléctricas para producir electricidad. También propuso a Estados Unidos financiar el programa Sembrando Vida en Centroamérica para que quienes participen durante al menos tres años tengan opción a visas temporales de trabajo en ese país. Esta semana, la ONU hizo un nuevo llamado urgente para reducir antes de 2030 un 45% el nivel de emisiones que el mundo tenía en 2010. Según el informe del Estado del Clima Global, 2020 fue uno de los tres años más cálidos registrados. La temperatura media global fue de 1.2 grados centígrados por encima de la era preindustrial. Punto y contrapunto. Bueno, finalmente el tema del que habíamos empezado a hablar también a principios de la semana, esta cumbre climática, con la cual Biden le dice al mundo que Estados Unidos está de regreso para los temas medioambientales después de los cuatro años de la presidencia de Donald Trump. Hoy participó el presidente López Obrador desde la mañanera, se conectó a esta conferencia. ¿Cómo viste su participación? Alejandro, empezó hablando sobre hidrocarburos. Bueno, pero haciendo el compromiso de mantener en la medida de lo posible los hidrocarburos en el subsuelo y solo extrayéndolos para consumo propio. Y comprendiendo que ya esto tiene que haber una transición energética y prepararnos para eso. Y esto no puede hacerse tampoco de la noche a la mañana. Tenemos que ser realistas y ir pensando en programas graduales. Y yo veo con buenos ojos las declaraciones de Biden, pero también con cierto grado de escepticismo. Porque han pasado por presidencia y vicepresidencia, pues hasta documentalistas de temas ambientales como Al Gore, Barack Obama. Luego se salió Estados Unidos de los acuerdos de París y llega Joe Biden. Pero es un país que no puede predicar con el ejemplo, que no tiene autoridad moral a la fecha, no en los hechos, aunque lo quiera hacer en el discurso. En los hechos no tiene autoridad moral para hablar de este tema. Hay mucho escepticismo en la sociedad norteamericana. Incluso hay negacionismo del calentamiento global. Y ellos mismos acuñaron el concepto para deslactosar esta realidad, para aminorarla de cambio climático. Ahora, si todo el mundo adoptara el modelo de consumo de los estadounidenses, se requerían cinco planetas tierras para poderlo asimilar. Entonces, en el caso de América Latina, tampoco es que podamos echar campanas al aire, pero es 1.6 veces esto. Entonces, sí, claro que es un tema que no puede resolverse nacionalmente, es un desafío global y todos los países tienen que comprometerse, pero con contribuciones nacionales determinadas, como lo plantea el Acuerdo de París. No se le puede pedir lo mismo a una sociedad como la estadounidense, que genera estos niveles de consumo, como a países y economías emergentes en vías de desarrollo. Sin embargo, creo que este es el tema del futuro, es el tema en el que nos estamos jugando la subsistencia de la humanidad y que tenemos que pasar de la retórica a responsabilidades claras que se puedan medir con indicadores claros. Y esto es un tema planetario. José Ignacio, dice Alejandro que este es el tema del futuro. ¿Está el gobierno de México pensando en el futuro con su política medioambiental? ¿Qué te pareció la participación del presidente López Obrador? No, definitivamente no. Yo en esa parte no coincido con Alejandro. Me hubiera gustado ver una mucho mejor participación de México y no una nueva cortina de humo para rellenar la mañanera. Porque mientras un grupo de 101 premios Nobel hacen un llamado para mantener a los combustibles fósiles bajo la tierra y Gille de Astida, de 19 años, da un ejemplo de lucha, en México vamos en el sentido totalmente contrario. No nos engañemos. La ley de energía le da prioridad a las energías fósiles. No son suficientes las hidroeléctricas y seguiremos produciendo combustóleo. Hoy vivimos en la Ciudad de México en una contingencia donde se le pide a la termoeléctrica de Tula reducir 30% el consumo del combustóleo. Nos estamos ahogando. Y mientras tanto, López Obrador, en una cumbre mundial, trata de generar un diálogo bilateral y lleva el programa Sembrando Vida como nuestra carta fuerte. Un programa cuestionado por ambientalistas que incentiva la deforestación porque sembrar animales... Ahí no puede ser. ...tales, deforestando selvas tropicales, no es ayudar al medio ambiente. No se confundan. Eso no es reforestar. Ve un México claramente en sentido contrario y muy pequeñito frente a lo que se necesita. Veloz está haciendo caras como que tiene ganas de participar. Que, por cierto, el programa Sembrando Vida por ahí tuvo algunos señalamientos de cómo creo que más del 40% de los árboles que se plantaron no sobrevivieron. A ver, Veloz. A ver, compañero querido, creo que hay que entender el programa Sembrando Vida, lo que implica para los campesinos, lo que implica para el campo. Y darle esa visión de deforestación es simplemente desconocer. Creo que Sembrando Vida tiene muchas aristas que implica justo la sobrevivencia de las personas que están en el campo. Creo que es un programa integral y creo que decir que lo que hace es deforestar es simplemente una visión muy clasista, es una visión de desconocimiento, es una visión en la que, ok, no queremos que participen los campesinos, que no toquen los árboles para que los árboles no se muevan. En la selva lacandona desde hace mucho tiempo se tuman árboles donde la gente vive. Es así como sobrevive la gente y tienen un sistema autónomo en el que se han manejado desde hace muchos años. Que tú lo desconozcas creo que es otra cosa. Ahora, me parece que el hecho de que no te parezca la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador no es nuevo, porque desde que hace tan problema no te ha parecido nada. Eso no me sorprende, pero viéndolo del otro lado y fuera de la visión de los premios Nobel que hay que tener por encima, aunque tú no creas en la autonomía de los países, pero bueno, creo que creo que crees en los premios Nobel como la autoridad superior, me parece todo bien. Creo que hubo grandes comentarios por parte de analistas, sobre todo en Estados Unidos, de la visión que había puesto sobre la mesa el presidente Andrés Manuel López Obrador, no solamente sobre el programa Sembrando Vida, sino por la energía limpia que ha producido México, que hasta en ese momento no se sabía que era 17% de la energía que se produce en México viene de las hidroeléctricas, que es energía limpia, que México en el 2018 alcanzó la meta de 25% de energías limpias que se propone para el 2022, 31% de energías limpias. Incluso los estadounidenses dicen con las limitaciones que tiene México, creemos que México está yendo en un buen camino. Creo que hay que venir a decir las cosas que también valen la pena y no nada más desde ese lado. Nadie criticó la participación del presidente Andrés Manuel López Obrador, excepto la oposición, como siempre, porque no la quiso ver desde donde venía. Y yo sí diría que aprovechando que es el Día de la Tierra, aprovechando que estamos hablando de este tema, pues invitar a que no solamente los estadounidenses, que simplemente dejando de consumir carne reducirían 73% de los gases que producen y que tienen hoy el calentamiento global, dejando de usar camionetas gigantes de las que no se quieren negar porque ese fue el gran problema de Obama. Creo que Biden tampoco les está diciendo dejen de consumir, dejen de tener estos carros gigantes magnánimos y además de decir que no existe el calentamiento global, invitaría a las personas que nos están viendo a dejar o por lo menos reducir el consumo de carne, porque creo que eso es lo que también afecta mucho al medioambiental. Mira, todo lo del final, yo más uno, RT, comparto a los mil, pero la parte de Sembrando Vidas es el problema, que la verdad es que en efecto tú ya lo acabas de decir, no es un programa medioambiental, sino es un programa de desigualdad y de combate a la pobreza. Por ahí empezó el presidente. Y sí hubo críticas, no nada más de la oposición a la intervención del presidente López Obrador, Shige Bastida, una chica que fue invitada para participar en esta cumbre como a sus 19 años, activista del medioambiente, Otomito Olteca, cofundadora de Re-Earth. Y al final de su presentación, pues habló y dijo, después de haber participado en la conferencia global de líderes de hoy, convocada por el presidente Biden, mi papá me dijo que no se había sentido nunca tan orgulloso y tan esperanzado en un gran tiempo. Yo me siento muy orgullosa de haber representado a México y a la juventud, especialmente después de que el discurso del presidente López Obrador pues falló o estuvo corto en ambición. Este es un tuit que pone esta activista, está en inglés, lo acabo de traducir, pero bueno, cierro contigo finalmente, Pili, sobre este punto de la conferencia medioambiental. Bueno, yo primero que nada quisiera referirme a las formas con las que se condujo nuestro mandatario en la cumbre. Yo vi la mañanera desde que empezó y considero que el presidente de México cometió un acto de falta de diplomacia al no estar conectado durante toda la conferencia. Pienso que eso habla muy mal de él como representante de los mexicanos, ¿no? También creo que el tema para el que se convocó esta cumbre fue sobre uno de los ejes centrales de la agenda de Joe Biden, que es el cambio climático y no de migración. Sin embargo, a pesar de que un alto funcionario del gobierno de Estados Unidos el día de ayer expresó que la conversación no se trataba sobre migración sino sobre cambio climático, nuestro presidente de México insistió en hablar de su programa Sembrando Vida, que yo lo respeto, está bien, pero como forma de contener la migración, algo que lo cual no existe evidencia alguna y me parece que no era el momento de haberlo planteado, ¿no? Pienso que la postura del presidente en su participación de la cumbre fue estrictamente dirigida a sus seguidores. Creo que al presidente no le interesó dirigir un mensaje a la comunidad internacional y creo que a estas alturas ya conocemos cómo funciona realmente el presidente y que lo único que le interesa pues ahorita son los votos de los candidatos de su partido el 6 de junio, ¿no? También creo que la propuesta del presidente de México pues no será tomada en serio por la comunidad internacional, es una, todo mundo nos vio como una ocurrencia más y es evidente que el fracaso del programa Sembrando Vidas yo leí un artículo donde dice la Auditoría Superior de la Federación observó irregularidades por más de 1.800 millones de pesos sin aclarar carencias en su diseño no se cuenta con un riguroso seguimiento estadístico ni indicadores que permitan calificar el éxito de un programa que apenas está iniciando y el presidente ya se atrevió a proponerlo a otros países. también creo que la postura que hemos visto de este gobierno ya para terminar es el discurso que va por un lado y los hechos van por otro ayer la secretaria Recepción Ale sacó un video donde habla de las energías limpias pero con los hechos es exactamente lo contrario porque este gobierno ha privilegiado el uso de energías fósiles y ha menospreciado las energías limpias. Pues también le daremos seguimiento porque viene la COP ya este año y lamentablemente ya estamos casi dos minutos arriba del tiempo en el programa. Déjenme hacer una pausa y regresamos puesta para despedirnos de las de los panelistas y con la paparrucha no te vayas.